Ser Podcast Ser Podcast Curro que ha convertido a Francino, según el jurado de los Ondas, en un formidable narrador de la actualidad que destaca por su honestidad, por su coherencia, por su credibilidad y por su cercanía. La Ventana, con Carlas Francino. Buenas tardes de nuevo, amigo. Por haber convertido en los últimos años a La Ventana en un espacio para contar la actualidad, huyendo del ruido su equipo, el de La Ventana, ha celebrado así su Ondas. Tienen claro que el jurado ha acertado. Y hasta Andrew Buenafuente, que aunque no se lo crean, ha ganado este año su primer Ondas como mejor presentador de televisión por Leitmotiv, le ha quitado el micro para felicitarlo. Que para mí eres un puto referente. Y cada vez que hay un tema delicado yo pienso cómo lo haría Carlos. Buenafuente ha bromeado además con su propio galardón porque el programa ya no se emite. Es un premio en memoria. El programa que sí se emite desde hace mucho... Es un día especial. Y la ocasión lo merece. Es saber y ganar. Este que escuchan gritar de fondo es el mismísimo Jordi Hurtado, celebrando el premio en plató, porque nos ha contado que la noticia les ha pillado en faena, grabando. Reconocimiento a hacer un programa de entretenimiento que une generaciones. Que estamos celebrando 25 años. Por los micrófonos de la SER han pasado más premiados. Jordi Basté, que conduce el MON Arracu, se ha llevado el premio a Mejor Programa de Radio. Enormemente agradecido, enormemente feliz, enormemente contento. Y otro periodista radiofónico de Radio Nacional, Fran Sevilla, encarna el premio a la Mejor Programación Especial por su trabajo informando sobre el terreno de la guerra de Ucrania. Lo primero que ha venido a mi cabeza son los momentos más difíciles. Cómo relatar algo que estás viendo y que te sobrecoge, intentando que no se te quiebre la voz. Además, los servicios informativos de televisión española se llevan el premio a la Mejor Cobertura, también por su despliegue en la guerra. Pasamos a la ficción. Yo soy siempre partidaria de que el Mejor Premio es seguir teniendo trabajo. Y he tenido un año que no me puedo quejar. Es Elena Rivera, actriz de Alba y demás series estrenadas este año, Los Herederos de la Tierra, Sequía. Por eso se lleva el premio a Mejor Actriz. Si había mierda no soy yo quien la puso ahí. Si salpica tampoco es culpa a mí. Por su constancia y solvencia, dice el jurado, a la hora de afrontar diversos personajes. Y por un personaje concreto, consigue este año el premio a Mejor Actor, Javier Cámara. Nos habéis premiado muchísimo por este sinvergüenza maravilloso y del que nos hemos enamorado. Sí, está plagada España de este tipo de Juanes Carrascos. Personaje con el que, según el jurado, ha conseguido retratar y encarnar a una clase política que reconocemos como propia. Solo una persona votó a Podemos en la mesa de los más ricos de La Moraleja. De política va también el premio a Mejor Podcast. ¿Quién era esa persona? Se lo lleva Misterio en La Moraleja de Spotify, cinco capítulos, para descubrir quién ha votado ahí a Podemos. Y muchos más capítulos tiene la mejor serie de comedia. La que se avecina, vecina. La que se avecina. Cardo, de Ana Rujas, se lleva el premio en categoría de Drama. Y terminamos con el capítulo musical. Habría que destinar la conversación. Dani Fernández se lleva el premio a Mejor Fenómeno Musical del Año, pero el premio a la trayectoria. Reímos cuando el viento se detiene. ¿Es para ella, para el Luz Casal, que lo recibe contentísima? Yo la recompensa pienso que está en que las canciones que hago le sirven a la gente para algo, para provocarles una sonrisa, para acompañarles, para servir de algo. El palmarés completo lo tienen en cadenaser.com. Enhorabuena a todos los OVNAS de este año. Lo celebramos y brindamos juntos el 14 de diciembre en el Garant Teatro del Liceo de Barcelona. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Tuvíais a hablar un sollo del juicio del Albia, del accidente de tren en Angrois, en el que murieron 80 personas hace casi ya 10 años. Hoy ha declarado en el juicio el interventor y ha reconocido que llamó al maquinista por teléfono, cosa que había negado hasta ahora. Pero dice que no recuerda en qué momento lo hizo. Bueno, la debida ha sido la quinta jornada del juicio, cinco días en los que se han escuchado hasta el momento cosas durísimas, como al exdirector de seguridad de Adif culpando de todo al maquinista, diciendo aquello de si hubiera frenado cuatro segundos antes no estaríamos aquí. Bueno, el espíritu de lo que está ocurriendo en el juicio, más o menos lo resume una de las frases que dijo precisamente ese interventor hoy durante el juicio, que él llamó, es cierto que llamó por teléfono y que llamó en un tramo crítico, pero que el maquinista podía haber rechazado la llamada. Tú llamas un poco con la esperanza de que no te cojan. Esto evidentemente no carga de responsabilidad al interventor, pero sí que refleja, sí que es un ejemplo más de lo que está pasando en ese juicio y de lo que ha pasado fuera del juicio respecto al accidente del Albia el 24 de julio de 2013. Es como si todo el mundo quisiese convencernos de que la vida de los 224 pasajeros del tren que viajaban en el tren dependiesen de que un hombre no se despistase durante unos pocos segundos. Y esas declaraciones, muchas de las declaraciones que estamos escuchando ahora van en ese sentido. Como si pudiese haber un único responsable de un accidente en un medio de transporte de esas características. Hay una responsabilidad del maquinista que es obvia y que ha sido reconocida por él. Lo que estamos viendo ahora de sus superiores, de muchos de sus superiores, es un ejercicio de irresponsabilidad bastante poco ejemplar, porque puede uno tratar de librar, de eso se trata cuando uno va a un juicio, pero en fin, sin la necesidad de cargar sobre los hombros de una sola persona, la culpa de 80 fallecidos y 144 heridos. No podemos subirnos a un avión creyendo que si el piloto se despista cuatro segundos el avión se cae. No podemos subir a un albia sabiendo que si el maquinista lo llaman por teléfono, el albia descarrila. Hay una cadena de seguridad y por tanto hay una cadena de responsabilidad que afecta desde las vías del tren hasta su mecánica de frenado, la mecánica de frenado del propio tren, que afecta demasiadas cosas para que un hombre solo, el fallo humano de un hombre solo, ocasione semejante tragedia. Y si eso ha pasado, si esa tragedia se ha debido a un único fallo humano, entonces alguna responsabilidad más tiene que haber para que eso se hubiese permitido. Hasta mañana, Jalois, descansa. Chao, Imar. Mientras tanto te ama y sé, mudamos fronteras por puentes, trazamos un nuevo maravilloso, abrindo con celas con flores. Son las 10 y 10 minutos de la noche, las 9 y 10 en Canarias, y vamos a comenzar con una noticia de última hora que acabamos de conocer. Dentro de la negociación entre el Partido Socialista y el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, los dos grandes partidos han pactado una cosa que no es menor, y es que los jueces que entren en política después tengan que estar dos años sin poder ejercer de jueces. Esto lo ha adelantado el diario.es esta noche, lo acabamos de confirmar, fuentes de la negociación se lo confirman a la cadena SER. Pedro Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Danos los detalles de este acuerdo al que han llegado las dos partes. Sí, es un principio de acuerdo entre los negociadores, de los otros muchos más que iremos conociendo en los próximos días, en las próximas semanas, pero que, como decías tú, no es un asunto menor, porque supone, por lo menos, limitar en gran medida las puertas giratorias en el Poder Judicial. Lo que han acordado fuentes de la negociación, que deberá plasmarse en una ley, es que los jueces que entren en política no puedan regresar a sus juzgados durante el plazo de dos años. Esta medida, Aymar, no tiene efectos retroactivos, es decir, en el gobierno actual hay tres ministros, que son jueces, Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska y Pilar Job. Esta medida no les afectaría a ellos, pero en el momento en que entre en vigor, en el momento en que se plasmen una ley, sí que afectará a todos aquellos miembros de la carrera judicial que entren en política. Durante dos años no podrán poner sentencias, para que nos entendamos, y lo que harán aquellos que estén en política nacional en la Administración General del Estado será, durante esos dos años, ejercer funciones dentro de las instituciones del Estado con categoría de magistrados del Tribunal Supremo, es decir, con el sueldo que se tendría como magistrado del Tribunal Supremo. Y en el caso de administraciones locales o autonómicas, quedarían adscritos como magistrados de Tribunales Superiores de Justicia con ese rango. Pero los jueces que entren en política, cuando esto se plasme en una ley, no podrán regresar a su juzgado, no podrán poner sentencias en el plazo de dos años. Pues este es el primer punto concreto que conocemos de esa negociación que está siendo intensísima entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Y aunque las dos partes insisten en que hasta que esté todo pactado no hay nada pactado, bueno, es un detalle importante de la negociación. Pedro, gracias, buenas noches. Buenas noches. Elisa de la Nuez, la jurista de la mesa. Sabía que me iba a tocar. A ver, esto de las fuerzas giratorias entre política y justicia hace mucho que se viene reclamando, ¿no? Porque es muy habitual en otros países que cuando los jueces pasen a la política luego no puedan volver directamente a impartir justicia, a poner sentencia, ¿no? Porque, claro, la imagen de imparcialidad queda muy comprometida y esto ha pasado muchas veces aquí en España, ¿no? En ese sentido, bien. Lo que pasa que tenemos que ver también un poco, bueno, no afecta con carácter retroactivo. Entiendo que para que las personas que estén ahora en política no tengan problema volver, que ya, bueno, pues de entrada, porque, claro, cuando la ley entre en vigor, a lo mejor estas personas sí tienen que volver. Eso es la primera parte. Y la segunda también es que se nos dice que quedan en una situación que parece, con perdón, bastante cómoda, ¿no? O sea, no tienes que poner sentencias, que eso es lo que puede comprometer tu independencia, pero te reconocen una plaza, por lo que te he entendido, digamos, con todas las retribuciones y haciendo muy bien, haciendo no se sabe muy bien qué. Quiere decir que no soportas tú el coste, para entendernos, de ese periodo de enfriamiento, que se llama así, de Kulinov, que es el que se impone normalmente. Pero tampoco vamos a castigarlos. No, no, pero es interesante, no, pero es que es interesante la idea de que es que ahora no solo no se castiga, sino que tienen enormes ventajas sobre el resto de la carrera judicial. ¿Por qué? Porque tú has podido estar 20 años en política, y esto pasa, y tú vuelves a la carrera judicial y tienes esos 20 años y te los computan como 20 años de antigüedad. Es decir, pasas por delante de todos los jueces que llevan 20 años poniendo sentencias. Esa es la situación actual, que no es una casualidad, porque quiero decir que lo que se quiere, lógicamente, las personas que están en política quieren beneficiar, por así decirlo, ese trasiego. Claro, lo normal, como digo, en otros países es que eso no se puede hacer. No ya que no puedas volver, pero además, sobre todo, que si vuelves no te puedas acumular toda esa antigüedad que llevas, porque es una discriminación para el que lleva 20 o 30 años poniendo sentencias. Y digo eso porque hay muchos casos reales en que, digamos, esta gente ha pasado por delante de los que llevan toda la vida poniendo sentencias. Entonces, me parece bien no castigarlos, pero, hombre, tienes que buscar una situación que no sea claramente de privilegio, vamos a decirlo así, sobre aquellos que no hacen carrera judicial. Y, por otro lado, me parece bien que se ponga el foco en este problema, porque es un problema que llevamos mucho tiempo. No solo los ministros en el gobierno, los consejeros de justicia van y vienen continuamente de la política a la justicia. Y, hombre, cuando uno se los encuentra en los tribunales, pues... Pero una pregunta que tengo yo. ¿Hacían peor su trabajo? ¿Dictaban peor sentencia? Pues, mira, el problema no es que hagan peor su trabajo. Yo creo que esto siempre es una cosa muy importante. Bueno, yo de entrada pienso que si llevas 20 años sin poner sentencias, es difícil que en dos días las pongas igual de bien. Eso como primera idea. Pero, bueno, suponiendo que eres un genio y en una semana te pones al día, lo que el problema que se plantea es la sombra de falta de neutralidad que tienes si llegan a tu tribunal, como puede ser perfectamente casos que estén ligados con el partido con el que has estado o has sido cargo electo o has sido diputado. Pero, ¿por qué eso también es importante? Porque queda en tus manos la abstención o no abstención. Siempre se nos decía, no, no pasa nada, porque se pueden abstener. Hombre, ya, se pueden abstener cuando ellos ven que existe ese conflicto. Y luego tú les puedes recusar, que ese es otro problema. Pero, vamos, digamos que a mí me parece correcto esta idea y me gustaría ver un poco la letra pequeña. Enric, ¿cómo lo ves tú? Bueno, lo veo interesante porque ahora estaba repasando. Porque en Italia, hace unos meses, una de las últimas cosas del gobierno Draghi fue tramitar, aprobar en el gobierno y posteriormente en el Parlamento una reforma del Consejo Superior de la Magistratura, que es el equivalente del Consejo General del Poder Judicial en España. Es prácticamente lo mismo. Los mecanismos de elección son distintos en Italia. lo preside el presidente de la República. Pero uno de los puntos de esta reforma es el siguiente. Afecta, tiene que ver con la noticia que acabas de dar. Es una reforma que limita el retorno a la política de los magistrados que van a unas elecciones. Es decir, establece algunas normas de regulación. Por ejemplo, un magistrado o un juez, magistrado estoy utilizando un poco la palabra más comunitaria, un juez que se presenta a unas elecciones no puede presentarse en una lista que corresponda a una provincia en la cual él haya impartido justicia en los últimos tres años. Si usted ha sido juez en Madrid, olvídese de la lista de Madrid. Vaya usted por Cádiz, donde usted no haya tenido que impartir justicia y hacer favores en previsión de los lazos. Los lazos de la clientela. Si eres elegido y pasas a ejercer funciones ejecutivas, no puedes volver a desempeñar la función de juez. ¿Nunca? Nunca. Y puedes regresar a la carrera, pero se te asignarán tareas no de titularidad de juzgado. Puedes acabar trabajando en el Ministerio de Justicia, pero no ejerciendo. Son medidas de que sí has sido elegido, pero no desempeñas una misión ejecutiva. Entonces creo que son unos tres años, porque sería un poco parecido a lo que se plantea aquí. Y si no has sido elegido, es decir, te has presentado la lista y no has sido elegido, entonces es más fácil la reincorporación. Solo faltaría que te dejesen fuera para toda la vida. Pero digamos... Y que es muy estricto. Claro, el juez Garzón, para entendernos, tuvo un cargo ejecutivo en la estructura del Ministerio de Interior en su momento, pues con esta norma italiana, no podría volver a dictar sentencias. Pues es absolutamente disuasorio. Y el fiscal Di Pietro en Italia, que después de ser el fiscal estrella del proceso Manos Limpias, se convirtió en líder político, llegó a fundar un partido político, pues no habría podido fundar... O sea, si hubiese fundado un partido político, no volvía a la magistratura. Bueno, esto se acaba de aprobar hace unos meses y me ha llamado la atención esta noticia porque, bueno, vamos un poco en esa dirección. Ahora, en Italia han sido más estrictos. Simón, ¿cómo lo ves? Quizá habría que proponer que se siga más la senda italiana. De hecho, yo no conozco el caso de Italia, pero sí el de Reino Unido y la incompatibilidad es total, tanto en el caso de la magistratura o ejercicio judicial, como en el caso de los funcionarios. Es decir, no puede haber funcionarios al servicio del Estado que desempeñen funciones ejecutivas o dentro de algún partido político ligado a la elección de diputado porque pierdes dicha condición. Es decir, la exclusión es total. Así que existe un sistema totalmente pilarizado por el que hay una magistratura, un sistema judicial y funcionarial súper profesional, el cual es totalmente al margen de cuál es la operativa política. Y ahora, la discusión que estamos planteando aquí me parece interesante. Ahora voy, ahora voy. Ahí, ahí, ahí. Abogados del Estado ejerciendo la política, ¿qué vamos a hacer? Quiero que te me adelantas al argumento. Por aquí es por donde van los tiros. Fijaos, el tema de las incompatibilidades, que siempre es algo que se discute también, tanto para el sector público como para el privado, nada es gratis, nunca en política, y afecta a cuál es la selección de nuestros cuadros y de nuestros dirigentes. En España nosotros tenemos en general como tres tipos de perfiles diferentes de político. Tenemos a los políticos que son designados sin tener una función en el legislativo porque nuestro ejecutivo es profesional, es decir, no hace falta ser diputado para ser ministro o consejero. Luego puedes captar profesionales de diferentes ramos sin serlo. Por ejemplo, pues Nadia Calviño, ahora mismo es la única que no es diputada, pero ella es seleccionada porque le da el cargo de confianza a Pedro Sánchez. Luego tenemos otro tipo de perfil que es el de funcionario de partido, es decir, gente que está a sueldo, pero está a sueldo del partido porque ha hecho una campaña interna que le ha permitido ir creciendo en posiciones profesionales dentro, ha tenido diferentes cargos electos. Normalmente no ha sido cabeza de cartel, es decir, ha estado en otras posiciones de la lista y ha terminado llegando a la posición ejecutiva. Y luego tenemos, y eso es lo más llamativo y lo distintivo de España, partidos llenos de funcionarios. Es decir, la paradoja que tenemos en España es que nuestro mercado de trabajo es tan brutalmente agresivo que cuando tú tienes que hacer algún tipo de función pública, si tú no tienes un cargo en propiedad que sea de la administración, es muy difícil que tú puedas entrar en política. No vuelves. Es muy difícil. Y si tú haces un rastreo de los perfiles, esto explica el tipo de políticos que tenemos, que tiende a ser mucho más funcionarial, por ejemplo, mucho más formado en derecho que en otras disciplinas y también en el conjunto de Europa. Es curioso, nuestro parlamento es el que tiene más licenciados y doctorados en derecho de toda Europa. Esto es una distorsión, porque la política española no tengo nada contra los licenciados. Y eso desde el siglo XVII, eso desde toda la vida. No tengo nada contra los licenciados en derecho, pero distorsiona. Es decir, El parlamento está lleno de licenciados en derecho y de funcionarios con plaza. Eso es. Porque si tú eres, no sé, ingeniero, eres un pequeño empresario, en fin, un profesional liberal o simplemente un trabajador asalariado, el último trabajador asalariado al que se tiene noticias en el Parlamento español es el diputado Rodríguez de Canarias que lo tiraron por la ventana. Literalmente, ¿no? Fue lanzado por la ventana en una injusta resolución judicial. Es eso, que la aventura política... Era uno de los pocos obreros manuales que estaban en el Parlamento español. He leído que ha creado una plataforma electoral en Canarias y quizás vuelve al Parlamento un buen tipo, Alberto Rodríguez. Esto es así. Hemos llegado al punto de que un obrero es un ser extraño en el Parlamento español. Yo lo digo desde la perspectiva... No, no, en la transición... Un contratado por el Parlamento. En el primer Parlamento democrático no eran tan extraños. Yo lo digo porque creo que esta ecuación también hay que meterla en la discusión de las incompatibilidades. Es decir, saber que en el momento en el que tú incrementas los costes de la judicatura participar es menos probable que tengamos a jueces participando de la política de una forma o de otra. Y ahora tendremos que discutir si eso nos parece bien o mal, si tiene costes, si tiene beneficios, o queremos pluralizar nuestra representación de otra manera. Pero eso no va a ser algo que solucionemos solo con las incompatibilidades. Es decir, tiene que haber otras cuestiones más de fondo sobre el funcionamiento de los partidos, por ejemplo, que sabemos que en España son estructuras súper cerradas y que además con el sistema de primarias todavía desincentiva más el que haya profesionales externos que se quieran acercar, que no sea directamente desde el poder. Cuando ya con otro horas el poder ya puedes designar a alguien, fantástico. Pero en la política local, por ejemplo, o en la política autonómica donde para ser presidente de tu comunidad autónoma tienes que ser diputado, ahí ya es donde sí que encontramos más distorsiones. Y yo creo que eso está genial que lo discutamos, pero hay que meterlo todo en la comida. A ver, Elisa, rematas, que tengo a Javier Ruiz. Javier, buenas noches. ¿Qué tal, Imar? Tengo a Ruiz calentando en banda ya con otro tema. Venga, Elisa, rematas. No, 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 Estoy aprendiendo ya, no hay prisa, no te preocupes. Vale, vale, vale. Totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, con lo que dice Pablo y efectivamente hay un exceso de funcionarios en la vida pública y también un exceso de politización en la vida administrativa porque, claro, son dos cauces que van y vienen, los funcionarios pasan a la política y luego vuelven a la función pública igual que los jueces y todo eso yo creo que contamina en los dos sentidos. O sea, que yo también muy partidaria es a mirar eso aunque me parece bien empezar por los jueces que quizás es el caso digamos más llamativo. En el periodismo también se podría aplicar un periodito de barbecho, ¿eh, Ruiz? Entre una cosa y la otra. Oye, venga, Javier, hoy hemos hoy hemos escuchado como, bueno, mientras en prácticamente todo Occidente y concretamente en España todo el mundo está perdiendo pasta, hay dos sectores que no, son la banca y las eléctricas. Hay dos de las grandes empresas de estos sectores que han presentado resultados mareantes hoy y Berrola por un lado que ha ganado en lo que digamos el año un 29% más que en el mismo periodo del año pasado y el Santander un 25% más que en el mismo periodo del año pasado. Vamos con los datos, vamos a ampliar estos datos, Ruiz. Venga, pues Santander primero, 7.316 millones de euros en nueve meses, 7.316 millones. Es un 25% más de lo que ganó el año pasado y es el primero de una larga serie de bancos que hoy han presentado los mejores resultados de su historia. Primero el Santander, una posición de balance muy sólida para afrontar un mercado pero no el único. Hoy Bank Inter, un crecimiento del resultado de explotación antes de provisiones del 8%. 21% arriba, son los beneficios más altos de la historia de los bancos. Nos permiten considerar estos primeros nueve meses del año como plenamente satisfactorios y su solidez nos permite anticipar que cerraríamos aquí también en Europa. En Alemania ha presentado cifras Deutsche Bank. El 100% aumenta sus beneficios, los duplica en un año. 1.600 millones gana Deutsche Bank en un trimestre. En Reino Unido ha presentado resultados Barclays, 1.900 millones de libras en tres meses. En Italia ha presentado resultados Unicredit, 1.700 millones en tres meses. En fin, la lista es espectacular, los datos son apabullantes y sobre todo son históricos. Nunca la banca había ganado tanto dinero y, hoy dicen los bancos, sin sumar todavía la subida de tipos porque, hoy en Santander explicaba, los tipos que el Santander se ha sumado son los de Polonia, son los de otras zonas, todavía no los de la Eurozona. Así que, esto que tenemos es solo el principio. Bueno, pues al tiempo que Iberdrola anunciaba hoy un beneficio del 29% superior que el del año pasado, su presidente Sánchez Galán ha anunciado también que van a ir a los tribunales para no tener que pagar el impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas que se está tramitando en el Congreso. Esto que van a escuchar no es la voz de Sánchez Galán, es la voz del traductor que estaba interpretando a Sánchez Galán hoy en su discurso ante los inversores. Acudiremos a los tribunales. Esto va contra las directivas europeas que tiene que ver con los beneficios extra y que no es el caso que se da en España. Hemos tenido en Hora 25 Ruiz hace una hora en los negocios un debate interesantísimo sobre estos impuestos extraordinarios a bancas energéticas. Y hay argumentos a los dos lados de la verja en este caso. Hay argumentos a favor del impuesto a la banca, técnicos y políticos. Los técnicos, el beneficio extraordinario requiere impuestos extraordinarios y el técnico dice zonas como el Reino Unido, la capital del liberalismo fiscal los van a imponer. Un gobierno conservador como el de Jeremy Hunt lo está preparando ya con el apoyo de la oposición. Así que, entre los técnicos, decía economistas frente a la crisis, José Moisés Martín, cosas como esta. Sería conveniente un impuesto que permitiera de alguna manera que los bancos que están teniendo estos beneficios extraordinarios pudieran contribuir de una manera más decidida a resolver las situaciones que tenemos en términos sociales y en términos económicos. Es decir, dineros extraordinarios, beneficios extraordinarios, impuestos extraordinarios para los vulnerables. El argumento político lo ha dejado hoy María Jesús Montero en el Congreso. Quien gana más, paga más. ¿Por qué estas cuentas van a seguir profundizando en esa justicia fiscal? porque ahora, más que nunca, es preciso un plus de solidaridad de sí mismos por parte de los que tienen más capacidad. Estos son los argumentos a favor, pero hay argumentos en contra de la banca, también técnicos y también políticos barra económicos. Técnicos, primero, se dice este impuesto es arbitrario, ¿por qué a la banca? Que efectivamente está ganando más, pero también están ganando más los supermercados, ¿por qué no un impuesto a los supers? O, irregular, se dice desde el lado técnico por qué se graban cosas que no son beneficios, sino créditos, ventas, es lo que decía el economista de la Fundación de Cajas de Ahorro, Santiago Carbo. Que no se pueden ir poniendo impuestos en cada momento a sectores que de repente tienen beneficios, es decir, para eso tenemos la estabilidad del impuesto sobre sociedades, tenemos impuestos especiales, etcétera, y yo creo que es mucho mejor tener una estabilidad en el tipo de impuestos que uno pone. Esos son los argumentos contra el impuesto técnico, los hay políticos también y los políticos los han puesto hoy todos los bancos, no ha habido ni un solo banco que no se haya pronunciado contra el impuesto a la banca y ha habido un argumento nuevo y especialmente subrayable porque es especialmente punzante, que es el de Bank Inter. Bank Inter dice, oiga, quieren poner ustedes impuestos porque se ha rescatado a la banca, estupendo, que los paguen los bancos que han sido rescatados, BBV pagó un euro y se quedó con un banco, el Santander ha absorbido, CaixaBank ha absorbido a entidades rescatadas, pero decía María Dolores dan causa, Bank Inter no, ¿por qué tengo que pagar yo el rescate de los demás? decía. El argumento que se ha dado es que hay que devolver las ayudas que se dieron en el rescate, rescatando a las entidades en la anterior crisis financieras, pero claro, es que nos encontramos con que a Bank Inter nunca le ha rescatado a nadie, nunca hemos pedido una ayuda pública, de nada, todo lo contrario, en la crisis financiera lo que hicimos fue contribuir a ese rescate, como ves Aymar, hay servida una bronca en lo financiero, en lo político, en lo académico, en todos los niveles y el impuesto avanza, en cualquier caso, ha de entrar en vigor en principio el 1 de enero del año que viene. Ruiz, gracias, buenas noches. Un abrazo hasta ahora. Hay servida una bronca sobre el impuesto, pero lo que hay también es una realidad y es que eléctricas y banca beneficios disparados a las puertas de una recesión que vaticinaba esta semana la AIREF. Juliana. Bueno, pienso que en estos momentos existe en la sociedad y no solo en España, en toda Europa, un consenso bastante amplio respecto a la cuestión impositiva de la necesidad en primer lugar de no cometer locuras tipo rebaja masiva de impuestos, lo que intentaban hacer en el Reino Unido, lo han tenido que revocar y ha provocado la caída del gobierno y la elección del nuevo primer ministro, pienso que esta es una elección que anula la consigna menos impuestos, que es la consigna que reinaba en la política española hace apenas dos meses. Fijaos que esta consigna ha desaparecido. Yo seguí con mucha atención el debate en el Senado hace 15 días, debate económico, y la consigna menos impuestos el líder de la oposición apenas la mencionó. Hizo algunas referencias que podía interpretarse, hay que hacer como Portugal, pero la consigna menos impuestos que el PP llegó a inscribir en una pancarta que presidía las reuniones de una de sus, no sé, una junta nacional, menos impuestos. Esto ha desaparecido, ha desaparecido porque la realidad lo está cuestionando severamente. Yo creo que este es el marco principal. A partir de ahí, pues la aplicación, ¿cuál puede ser la aplicación más equitativa? A mí el argumento que plantea la presidenta Bank Inter me parece que tiene interés. Quizá el impuesto a la banca debería discriminar entre aquellos bancos que efectivamente pues adquirieron a muy bajo precio activos que habían sido saneados con, bueno, que hoy figuran en la cuenta del déficit público español, ¿no? Sí, pero bueno, también compraron por un euro auténticas bombas antipersona. Sí, sí, pero se nos dijo cuando se concedió, en fin, se tuvo que pedir este rescate específico para la banca, la proclamación solemne del gobierno de aquel momento, es decir, no, no os preocupéis que esto a los españoles no les va a costar nada, hay más de 37.000 millones de euros consignados en el capítulo de déficit, ¿no? De deuda pública, quiero decir, es decir, que computan el déficit, hombre, pues no, pues podría ser, no, no me parece un argumento peregrino ese, ahora, pienso que ante la evidencia de los hechos, lo importante para mí es el marco menos impuestos se ha evaporado. Simón. Tres cuestiones, la primera es que de acuerdo con datos de la AIREF, la participación de los salarios sobre el conjunto del coste de las empresas no ha dejado de caer desde el año 2019, los costes de las empresas en términos salariales eran 61%, ahora mismo en 2022 es de un 53%, ¿qué significa esto? Que las dos crisis que hemos tenido más los efectos de la inflación está generando pérdida de peso de los salarios respecto a los costes que suponen las empresas, ergo, la gente está perdiendo poder adquisitivo, pero por el contrario lo que sube es la participación en esos costes de los beneficios empresariales. Cuando se habla del pacto de rentas hay que poner las dos cosas encima de la mesa porque parece que solo se habla de efectos de segunda ronda para la moderación salarial, pero no se habla para lo otro y yo creo que este es un primer punto de partida fundamental, reconocer que esta crisis ahora mismo tiene perdedores y ganadores y por lo tanto hay que hacer políticas distributivas. Segunda cuestión, a propósito de lo que planteaba Enric del cambio del tema impositivo, algunos datos del barómetro fiscal español. En el año 2018 un 55% de los españoles pensaba que pagaban muchos impuestos, un 30% que regular y un 5% que poco. Hoy, a día de hoy, un 40% piensa que mucho, un 45% gana por primera vez que regular y un 10% que poco. Es decir, ha cambiado la preferencia respecto a que pagamos muchos impuestos. Luego, la sociedad está más abierta a esa posibilidad, pero lo interesante es ver quién ha cambiado de opinión y ha sido sobre todo la izquierda. Es decir, fíjate, votantes del PSOE en el año 2018 un 55% pensaba que pagaban muchos impuestos, ahora solo un 22%. Un 40% de Podemos, ahora solo un 18%. ¿Qué implica esto? Que se ha polarizado políticamente el tema de los impuestos. Izquierda, derecha, es decir, estamos volviendo a poner dentro de la ecuación las políticas distributivas y también gastos, ingresos, etcétera, como un elemento divisivo dentro del arco parlamentario. Y ahora, y esa es la tercera cuestión, la pregunta es el instrumento, que es un poco la discusión que hay. Aquí hay varios instrumentos posibles. Es verdad que tenemos un problema general y no solo en España con el impuesto de sociedades. Esto es mundial, no nos afecta solo a nosotros y no es solo los agujeritos, es que las empresas se mueven en un contexto de apertura para evitarlo. Por eso la OCDE tiene que buscar un acuerdo a nivel global del 15% para intentar que alguien pague. Y si lo está pidiendo desde Biden hasta el primer ministro de Japón, hasta el primer ministro de España, pues es que es un problema global. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, la propia Unión Europea ha tomado cartas en el asunto. Te recuerdo que aquí tuvimos un debate muy encendido cuando el gobierno lanza rodada una propuesta de poner un impuesto a las eléctricas y es que al día siguiente von der Leyen dice lo mismo para Europa. Y es que se ha propuesto directamente a nivel europeo un 33% de tasa para todas aquellas eléctricas cuyas ganancias hayan subido en el plazo de los últimos tres años un 20% más que la media. Grabar los beneficios directamente. Bueno, esta discusión ya está en el marco europeo y es una cuestión que atañe al conjunto de los países y de ahí es de donde viene el debate. Podremos discutir el instrumento, pero desde luego lo que está claro es que la predisposición a pagar impuestos y a ajustar por esa vía es muy superior en la sociedad hoy que hace cuatro o cinco años. Elisa. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que efectivamente como dice Pablo hay un problema básico que es que el impuesto de sociedades no funciona y no funciona desde hace mucho tiempo y no solo en España. Porque claro, si esto funcionara pues esto de intentar grabar los beneficios extraordinarios a través de otras figuras impositivas es que no haría falta. Pensemos en cualquiera de nosotros si tenemos la inmensa suerte de que de repente nuestro jefe nos suba o nos multiplique el salario por tres. ¿Qué problema hay? Lo va a recaudar Hacienda sin ningún problema. Aquí es que efectivamente el problema de base es que el impuesto de sociedades no funciona y tienes que acudir a otros mecanismos que también habrá que ver porque yo no soy experta en temas fiscales si los mecanismos son los adecuados o no son los adecuados porque sí que hay una cosa que me parece interesante es si estos beneficios digamos son temporales o se van a mantener como lo regulas porque sí que entiendo que para las empresas es importante las previsiones que tú puedas hacer de este impuesto cuánto tiempo va a estar porque el impuesto de sociedades por así decirlo es un impuesto estable tú sabes oye tanto ingreso tanto tengo que pagar aquí no estamos en ese escenario por tanto entiendo que ahí hay que mirar un poco el tema técnico y también la otra cuestión que me parece interesante destacar sobre todo en el tema de la banca es que lo que hemos conseguido después del rescate financiero es muchísimo más concentración y por tanto muchísima más falta de competencia en la banca que esto es una cosa también que llama la atención yo no sé de dónde vienen estos beneficios maravillosos del Banco de Santander me alegro por ellos pero lo que sí sé es que tenemos muy pocos bancos y muy grandes y eso en principio no es bueno para la competencia que es algo que normalmente hace bajar los precios por tanto yo creo que ahí también esa idea hay que ponerla encima de la mesa y la otra la que ha comentado Enric también me parece evidentemente el rescate financiero no fue igual para todas las entidades y si la razón del impuesto porque claro es que como mezclamos cuestiones técnicas con políticas cuál es la razón del impuesto si es devolver todo ese dinero que se nos dijo que no íbamos a pagar claro entonces a lo mejor tienes que mirar a quién si es un tema de simplemente unos beneficios extraordinarios que hay que grabar entonces la fórmula es diferente por tanto muchas cosas a tener en cuenta pero estoy de acuerdo básicamente en que hay un mayor consenso sobre todo en la tributación de las sociedades de las empresas vamos a entrar vamos a entrar en detalle ahora de la negociación presupuestaria pero quiero escuchar antes vuestro análisis sobre la propuesta que ha planteado hoy la vicepresidenta Yolanda Díaz es una propuesta llamativa acerca de las indemnizaciones por despido ella plantea una indemnización por despido distinta según el roto que le haga a cada trabajador en su vida laboral el despido avanzar hacia el despido reparativo restaurativo y esto que es pues que efectivamente vamos a abordar las causas y que luego la indemnización será diferente en atención a cuál sea el impacto que el despido pueda tener en las personas Vamos a ver todo esto de dónde viene Elsa Llorente La indemnización por despido en España hoy es reglada y automática está basada en la antigüedad del trabajador en la empresa UGT ya ha denunciado esto en Europa y se está estudiando Fernando Luján es secretario confederal Entendemos que la actual regulación del despido en España incumple la Carta Social Europea y así lo hemos denunciado ante el Comité Europeo de Derechos Sociales que ya ha admitido a trámite nuestra reclamación colectiva y del que esperamos una resolución favorable a las tesis que defiende UGT Y estas tesis son las que hoy ha recogido la ministra de Trabajo Yolanda Díaz Y no está la UGT pero se ha presentado una cuestión y es avanzar en términos europeos y esto sí que es europeo hacia el despido reparativo restaurativo ¿Y qué es el despido restaurativo? Uno que tenga en cuenta la situación en la que se queda el trabajador que es despedido injustificadamente La función reparadora significa que la indemnización por un despido injustificado debe contemplar todos los daños que esa decisión injusta ocasiona a la persona trabajadora Imaginémonos si despiden a Carlos que es un joven preparado y con mucha formación y demás que puede reincorporarse fácilmente probablemente no necesite la misma indemnización que un señor de mi comarca de una edad en el que probablemente su carrera profesional se vea frustrada y por tanto el carácter reparativo de esa indemnización ha de ser diferente El debate está de momento en el plano de la teoría Los expertos en la materia advierten que en nuestro ordenamiento jurídico actual no cabe esa figura por eso la patronal a la que hemos consultado no se quiere posicionar Te veo con cara de asombro Elisa de la Nuez Sí, vamos a ver es que es un concepto muy curioso porque es pensar que es una especie de indemnización una indemnización que ahí sí que tienes en cuenta el roto que te hacen o tus circunstancias personales El despido tal y como estará configurado da lugar y eso también es interesante que el empresario sabe lo que va a costar es decir por eso es en términos de tantos días por año trabajado esto es un cálculo que tú puedes hacer bien o mal sabes En el momento que introduces este elemento digamos de indemnización es que ya no sabes de qué estás hablando eso me parece curioso y desde luego no responde al concepto de digamos la indemnización por despido y también hay que tener en cuenta claro puede ser un despido muy injusto puede ser un despido por causas objetivas o por causas económicas entonces claro al empresario que le va mal y se ve obligado a despedir a gente que introduzcan estas consideraciones es absolutamente digamos nada que ver porque lamentablemente cuando uno tiene que despedir a gente por causas económicas no digo cuando haya algo que no es correcto ¿vale? por causas objetivas pues es un desastre en todos los sentidos pero que ahí tengas o no tengas que tener en cuenta estas circunstancias me parece complicado y desde luego muy difícil de asumir por la empresa y luego además la idea además es que también tenemos el paro en el sentido que esa es la indemnización que se te da cuando te quedas digamos sin trabajo ¿no? con todo esto ¿qué quiero decir? que me parece muy complicado de meter conceptualmente jurídicamente en el sistema que nosotros tenemos laboral de cómo funciona nuestro sistema de despido nuestro sistema vamos el paro en fin porque también es una cosa que aprovecho que me dejas el micrófono para decir que el ordenamiento jurídico lo que es complicado es coger un trocito e intentar arreglar esto porque a lo mejor se te descabalan varios aspectos que están todos relacionados ¿no? entonces a mí de entrada me suena muy raro ¿y a ti Enric? a mí lo que me suena es que lo que se está produciendo en España y en otros países es que la cuestión capital-trabajo se está volviendo a repletear es decir que uno de los centros de debate de la sociedad hay una tendencia que vuelven a dialogar y a negociar y a enfrentarse entrar en conflicto capital y trabajo antes Pablo Simón ha dado unos datos de la IDEF objetivos bastante incuestionables que vienen a decir que en estos momentos la relación capital-trabajo el trabajo digamos está perdiendo 3 a 0 y estamos en y en campo contrario digamos ¿no? porque como decías el peso de los salarios ¿no? en el 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 gasto de las empresas ha disminuido bueno la cuestión la cuestión de fondo es la siguiente una depauperación profunda del trabajo lo que pone en riesgo la continuidad de la democracia a ver si esto nos lo metemos en la cabeza esta es la la clave final es esta sistemas democráticos o sea en este país que se hacen tantas elegías del sistema liberal democrático hemos de ser liberales hemos de ser democráticos totalmente de acuerdo es que el sistema liberal democrático funciona sin unas determinadas componentes sociales un determinado equilibrio social o incluso si me permitís un cierto desequilibrio social pero en unos parámetros existe si ese desequilibrio se rompe se desequilibra todavía más las condiciones materiales para la continuidad del sistema democrático tal y como lo hemos conocido desde 1945 bueno nosotros desde 1977 los europeos que fueron más afortunados que nosotros desde el 45 y los británicos desde siempre pues lo 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 supieron defender y no lo perdieron esto se va esto se va por el por el por el esto se va se va se va y lo estamos viendo es que no esto no es una teoría no es una cosa de no un ensayista americano que ha llegado no no es que lo estamos viendo lo estamos viendo estamos viendo como una parte de Europa está empezando a ceder las democracias no se van a hundir de un día para otro viernes para sábado no el deterioro de los sistemas democráticos será lento pero será continuo y al cabo de 10 años mirarás atrás esto decían antes que era una democracia liberal no porque los elementos de carácter autoritario se irán se irán instalando en nuestras sociedades con consenso social además con consenso social porque cuando se rompen los equilibrios el habrá demagogías en todas direcciones es que esto ya se ha vivido es que esto ya se vivió una vez yo a mí me sorprende una cierta oye aquí el empresario tendrá que pagar no es que ahora el tema no es lo que te queda para empresarios la cuestión es que hay que restablecer equilibrios si queremos mantener en pie la democracia no hay otra no hay otra en términos históricos no hay otra estoy hablando de un periodo de 20-25 años no hay otra si no se restablecen equilibrios sociales la democracia en Europa se va Pablo Simón voy de lo particular a lo general si os parece primero tenemos relativamente rastreado cuáles son los sectores más precarios y más expuestos a dificultades en el mercado de trabajos sabemos que esencialmente son jóvenes mujeres sobre todo si tienen hijos a cargo inmigrantes y parados de más de 50 años estos son como los colectivos que sabemos que son más vulnerables que se han apostado muchísimo por políticas específicas para tratar de reciclarlos para que entren en el sistema y esto me liga justamente con la idea de la propia reforma laboral una de las razones por las que el dato de desempleo está aguantando a este gobierno y por primera vez hemos logrado desacoplar la evolución del ciclo del PIB respecto a la evolución del desempleo es justamente porque nuestra reforma laboral introduce mecanismos de flexibilidad interna que hace que no se ajuste vía despido sino que se ajuste vía horas trabajadas o fórmulas mixtas ERTE lo que sea lo cual es fantástico porque nos acerca más a otras coordenadas europeas y los datos que tenemos hasta ahora dicen que efectivamente funciona y por cierto ahora que está tan de moda la dinámica intergeneracional particularmente bien entre los jóvenes que han reducido mucho la precariedad siguen teniendo los que más pero han reducido mucho hemos pasado una tasa de desempleo de casi 70% entre jóvenes a en torno al 50-45 bueno hay muchísimo camino por recorrer pero va en la buena dirección mi pregunta es esto que se va a discutir o que está planteando Yolanda Díaz sin tener más detalles introduce más rigideces al mercado de trabajo y hace que tengamos que saber específicamente la situación de cada una de las personas que se encuentran dentro y corre riesgo esto de judicializar muchísimo los procesos de despido más aún si sabemos que la gente con menos recursos correlaciona con empleos con menores salarios igualmente le correspondería también menos despido independientemente de que pueda ser reparativo aquí mi pregunta es no puede haber políticas de transferencias de renta directa a estos sectores que sean más eficaces que introducir rigideces dentro del mercado que puede ser más complejo estoy pensando en términos de eficacia porque el objetivo es el mismo es proteger a esos sectores vulnerables más aún si a una señora de 50 años que ya tiene muy complicada su incorporación al mercado laboral se ha quedado en paro si yo como empresario sé que cuando le eche dentro de dos años voy a tener que pagarle mucha más pasta que a otra persona porque le hago un roto muy grande en su carrera laboral eso me desincentiva más aún a la hora de contratar a esa persona de 50 años a esto es a lo que voy justamente entonces esto hay que jugar con ello y no olvidarnos de que tenemos dos lados de la balanza las políticas predistributivas es decir las que afectan sobre los mercados y las redistributivas las que cogen ingresos y hacen transferencias entonces hay que jugar con estas dos palancas al mismo tiempo y tener una visión de conjunto no ver solo una de las piezas porque como decía Elisa esto puede generar un desequilibrio y por último respecto a la reflexión general que hacía Enrique me parece muy valiosa luego tuiteo si te parece una conferencia que va sobre esto de Adam Chebosky que lo que dice es atención porque igualdad política e igualdad económica no van de la mano y nuestras democracias siempre tienen un problema de desequilibrio porque el dinero genera desigualdad en la influencia y nuestros sistemas políticos se basan en la igualdad en que todos los intereses pesan lo mismo porque se supone que cada voto cuenta uno pero sabemos que de facto no me encanta que generemos contenidos relacionados bueno pero está bien podemos hacer un poquito de cascada esto es muy de profesor de universidad si quieres ampliar no 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 que está estupendo bibliografía recomendada venga luego lo tuiteas oye ha terminado esta noche en el congreso la primera jornada del debate de presupuestos el debate de las enmiendas a la totalidad que ha presentado la oposición y que van a decaer porque el gobierno tiene los apoyos suficientes para tumbarlas todas mañana que es el día de la votación hoy a lo que hemos asistido es a un debate puramente político un debate de modelo en sí el gobierno María Jesús Montero defendiendo las cuentas como las más sociales posibles en un momento muy delicado que necesitan de chute social y la oposición en cambio tachando las cuentas de dispendio insoportables básicamente los dos modelos que se han confrontado hoy Sara Silva buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches con los apoyos garantizados para superar este trámite el gobierno ha convertido el debate en una oportunidad más para confrontar su modelo con el del Partido Popular Programa Electoral Partido Popular aprobaremos una rebaja fiscal del IRPF que afectará a todos bingo lo que se ha hecho en el Reino Unido cuestionando su política fiscal su modelo económico de la economía de un país no tira a una élite económica o la falta de diálogo o son ustedes capaces de ayudar al país o ya les auguro yo que van a seguir en ese banquillo muchos años más Juca Gamarra ha subido a la tribuna dispuesta a descalificar las cuentas sus presupuestos generales hipotecan el presente y el futuro de los españoles utilizando el mismo argumento que la extrema derecha para comprar el presente y el futuro de Pedro Sánchez que con ese gasto excesivo el gobierno lo que busca es mantener a Sánchez en el poder ¿Saben ustedes cuánto ha subido la Comunidad de Madrid y el gasto? no se la ha leído un 11% pero se ha encontrado con una ministra combativa que ha empleado una hora y cuarto en desmontar en un debate cargado de ironía ha dolido la réplica ¿eh señora Gamarra? he llegado a pensar que volvería a sacar en desmontar uno a uno los argumentos del PP España no crece y tiene el peligro de entrar en recesión ni va a haber recesión en el momento en que la IREF ha dicho que para un trimestre y en término técnico se puede observar una recesión ha dicho me lo pido ni España está a la cola de los fondos europeos el mejor balance que se puede hacer es una sola palabra ineficaz yo tengo datos ¿me puede decir un país que haya pedido el tercer desembolso? no me lo puedo decir porque no hay ninguno y también han recurrido a los clásicos los EREF señora ministra los EREF Partido Popular ha sido un partido condenado por corrupción el Partido Popular así que al final todo el protagonismo del debate se lo ha llevado este cara a cara con el que el gobierno insiste en su estrategia defender el estado del bienestar frente a una derecha dicen entregada a las élites por cierto en este cruce de alianzas y seducciones parlamentarias esta noche hemos sabido que el líder del PP Alberto Núñez Feijó y el del PNV Antonio Ortuzar han estado reunidos esta tarde en principio es una reunión de trámite dentro de la ronda que está haciendo Feijó con buena parte de los líderes políticos pero lo más significativo de la nota que ha enviado el PNV confirmando ese encuentro es el último párrafo que dice y os leo el encuentro ha permitido confirmar diferencias ideológicas y programáticas notables pero también respeto institucional entre dos partidos acostumbrados a tener responsabilidades de gobierno mucha atención a esta relación entre el PP y el PNV porque posiblemente cualquier movimiento político a medio plazo en España pase exactamente por esta por esta línea entre entre Génova y el Euskadi Burubatar que es la cúpula del PNV y y no en Euskadi pero sí en Cataluña Esquerra hoy ha vuelto a apretar al gobierno para aprobar ya una reforma del delito de sedición hasta ahora se lo hemos contado muchas veces el gobierno se escudaba en que no dan los números en el Congreso entre otras cosas porque Esquerra no era clara sobre si aceptaba una rebaja de las penas o si exigía directamente que se eliminaran las penas y una amnistía para los políticos del proceso bueno ahora Esquerra dice oye a nosotros no nos uséis como parapeto aceptamos solo bajar penas no quitarlas aceptamos que se bajen solo una forma de pasarle la pelota al gobierno y decirle oye si traes esto al Congreso va a salir Guillermo Lerma buenas noches ¿Qué tal Aymar? Buenas noches un cambio de postura con el que Esquerra deja al gobierno sin el argumento que ha usado hasta ahora para posponer la reforma del delito de sedición no parece que tengamos una mayoría parlamentaria suficiente por tanto no hay novedad esto lo decía ayer la ministra portavoz pero los republicanos aseguran que no es así que si hay mayoría parlamentaria porque ellos están dispuestos a apoyar cualquier cambio que suponga democratizar dicen el código penal y eso incluiría esa rebaja de las penas del delito de sedición para homologarlo a la legislación europea que proponen en la Moncloa hasta ahora los independentistas catalanes exigían la derogación y con este giro devuelven la presión al ejecutivo que es quien tiene que decidir si impulsa o no la reforma en cualquier caso ambas partes desvinculan este asunto de la negociación de presupuestos serán propuestas y circulación de iniciativas pero que nada tienen que ver con el apoyo o no a estos presupuestos humildemente me atrevo a sugerirle al PSOE que hable menos no quiere Esquerra entrar en una discusión pública sobre esta medida para proteger dicen la negociación son optimistas con las intenciones del gobierno que creen que está desarrollando una estrategia para hacer pedagogía entre los suyos antes de dar el paso definitivo y anunciar la reforma y sobre una reforma que ya se está tramitando sobre una ley que se está tramitando que es la ley trans hoy el PSOE ha justificado la nueva ampliación que ha pedido para presentar enmiendas antes de registrar las suyas el lunes que viene hoy la ministra de Igualdad Irene Montero le ha planteado al PSOE creemos un calendario concreto para aprobar la ley trans un calendario Mario Larourido Buenas noches Aymar Igualdad insiste en marcar el calendario para acelerar la aprobación de la ley trans visiblemente molesta con el PSOE la ministra Montero quiere que el debate de enmiendas esté terminado en 15 días Es incomprensible que el PSOE vuelva a ampliar el plazo de enmiendas esto solamente perjudica a las personas trans y a las personas LGTBI que ven en riesgo la aprobación de una ley que permite garantizar sus derechos y por tanto lo que vamos a hacer es proponerle al PSOE y al conjunto de los grupos parlamentarios un calendario de tramitación que incluya la finalización de la ponencia para el 18 de noviembre para precisamente poder garantizar que no hay más retrasos en el debate parlamentario de esta ley y que puede estar aprobada sin ningún retroceso en derechos antes de que acabe el año Fuentes del Ministerio señalan que aún desconocen el sentido de las enmiendas de su socio que mantendrá la autodeterminación de género y retocará la violencia intragénero y la reversibilidad El portavoz parlamentario del PSOE Pachi López pide con ironía mucha calma a igualdad Pero vamos a ver hemos pedido una semana para el lunes ya presentar las enmiendas del Partido Socialista que lo que buscan es dar seguridad jurídica a una ley ¿Eso quiere decir que va a retrasar no sé cuánto la ley? No Si a partir de ahí los trámites irán rápido y podremos tener la ley más segura más garantista y cuanto antes Es más seguramente será una de las leyes que más rápido va en este Parlamento como bien sabéis Pero el PSOE no se va a librar de la presión Mañana colectivos LGTBI llevarán la bandera trans a las puertas del Congreso para exigir el fin de los retrasos y una ley sin recortes Mientras los pediatras de atención primaria piden debate más consenso y que las familias y los médicos participen en la autodefinición sexual de los menores Hemos sabido que el ex vicepresidente andaluz Juan Marín que era de Ciudadanos se ha dado de baja del partido unos días después de que se conociera que va a ocupar un cargo público que depende de la junta de Juanma Moreno con el que Marín gobernaba en coalición hasta hace unos meses Marín ocupa la presidencia del Consejo Económico y Social de Andalucía y renuncia ahora a la militancia en Ciudadanos partido del que él ha sido líder durante años en esa comunidad hasta que Ciudadanos desapareció del Parlamento Andaluz en las últimas autonómicas Juan Marín buenas noches Hola muy buenas noches ¿Por qué se da de baja de Ciudadanos señor Marín? Bueno yo no me doy de baja voluntaria me lo pide el partido ¿Quién se lo ha pedido? Pues me lo pidió el secretario de organización el señor Carlos Pérez Nieva hace el lunes pasado a las 10 y media de la noche aproximadamente ¿Y con qué? Me hizo una llamada y me dijo que bueno que había algunas personas en la Ejecutiva Nacional que no estaban de acuerdo con que yo ocupara este cargo y que sería conveniente que solicitara mi baja temporal yo le pregunté que por qué y evidentemente no tuvo ninguna respuesta por eso me pidió encarecidamente que yo solicitara mi baja porque evidentemente no he cometido ningún tipo de infracción ni dentro de mi formación política ni nada que no esté perfectamente regulado y amparado por nuestro estatuto puesto que el cargo que ocupo como presidente del Consejo de la Emisión Social es un órgano independiente colegiado y donde mi presidenta Inés Arrimada ha tenido siempre perfecto conocimiento de cuál era la propuesta y bueno ella ha estado de acuerdo con esto entonces la verdad es que es algo completamente incomprensible y que es fruto creo sinceramente de la ignorancia de lo que este cargo representa en una comunidad autónoma como Andalucía igual que la figura del defensor del pueblo u otros que evidentemente no forman parte del gobierno sino que son órganos consultivos para el gobierno de la Junta de Andalucía y donde participan todas en la sociedad civil empresarios sindicatos consumidores universidades Federación Andaluzas de Municipios y Provincias así que evidentemente nadie puede entender esto pero así se me pidió y así evidentemente lo he hecho como siempre siempre he sido leal a mi partido y sigo siéndolo es curioso que yo quiera seguir siendo afiliado pero que haya gente del partido que no esté de acuerdo ¿le dijeron que pasaría si usted no presentaba voluntariamente su renuncia a la militancia? nada no puede pasar nada porque ni me pueden abrir un expediente ni me pueden hacer nada porque yo no he incumplido ninguna norma del partido ¿se siente expulsado de alguna manera? bueno no me siento defraudado yo creo que a esta altura después de haberlo dado todo absolutamente todo por esta formación política que ha tenido un coste personal y profesional enorme que ha asumido responsabilidad incluso que no eran mías cuando los resultados electorales el pasado 19 de junio que siempre he defendido y he sido leal a todo lo que el partido me ha pedido que hiciera pues evidentemente como se comprenderá uno no termina ni de dar crédito a este tipo de situaciones fruto yo creo que repito de la ignorancia y del desconocimiento de las personas que en este momento pues ocupan esos cargos de responsabilidad en el partido y que no saben a dónde vamos ha intentado hablar con arrimadas después de que el secretario de organización le pidiera que se fuera y lo ha conseguido no hoy he intentado hablar con ella le he preguntado por qué se había hecho público esto cuando se me había pedido la semana pasada precisamente que mandara un email solicitando mi baja si lo hice solicité mi baja a mi afiliado literalmente por indicaciones del secretario de organización y no a título digamos personal y por iniciativa propia sino impuesto por el partido para no perjudicar la imagen teóricamente según dicen ellos de ciudadanos por ocupar un cargo de presidente del consejo económico y social de alta sociedad de verdad entonces usted ha llamado hoy a arrimadas si y ella no le ha cogido no no habrá podido no sé me ha dicho que estaba en el pleno en el debate de los presupuestos me pidió que llamara al responsable de comunicación también lo ha hecho pero tampoco me ha cogido el teléfono ni nadie me ha respondido así que bueno pues sencillamente como le decía antes esto no tiene ningún sentido ni hay nadie que lo entienda ha recibido muchas muchas llamadas y mensajes de compañeros mostrándome su apoyo una vez más pidiéndome que que no que no me marchara pero repito no soy yo el que el que ha tomado esta decisión todo lo contrario es curioso que yo quiera seguir siendo afiliado que Ciudadanos pueda tener al frente del consejo económico y social de Andalucía a un representante suyo igual que la persona que acabo de sustituir Ángel Gallego que ha sido diputado y afiliado del partido socialista que ha estado 10 años que ha estado con un gobierno del PP y de Ciudadanos dicho que yo sepa el PSOE nunca le ha pedido que dé su militancia al contrario supongo que se habrá sentido orgulloso de tener a un compañero del partido al frente de este órgano señor Marín cuando el secretario de organización le dice hay varias personas que consideran que usted tiene que dejar la militancia le concreta si Arrimadas es una de esas personas que entiende que usted tiene que dejar la militancia Arrimadas no puede ser una de esas personas porque una hora o hora y media antes había hablado conmigo diciéndome que bueno que era un cargo muy importante que me lo merecía que ha hecho un gran trabajo y que bueno ya explicaríamos cómo se encajaba este tema pero ella ha estado perfectamente informada de todo es más al día siguiente en una entrevista creo que era en la brújula pues ella dijo que bueno resaltó de mí toda toda una serie de adjetivos calificativos de apoyo y después bueno pues ha sucedido todo esto así que como le digo no entiendo nada de verdad no lo comprendo pero bueno sinceramente creo que bueno estamos en un momento tan extremadamente delicado que nadie puede entender muchas decisiones de las que se están tomando y en este sentido nadie me va a impedir que yo siga pensando y defendiendo los mismos principios y valores que siempre he defendido aunque en este caso bueno pues se me haya pedido y sugerido que por favor pues me diera de baja de militante el hecho de que Juanma Moreno le haya nombrado presidente del consejo y que le haya nombrado también para otro cargo público a Marta Bosquet expresidenta del parlamento de Andaluz y la otra gran cara conocida de ciudadanos en Andalucía en los últimos años esto es una maniobra de absorción del PP a lo que queda de ciudadanos allí en Andalucía por la vía de los hechos mire yo cuando el presidente me ofrece esta posibilidad previa consulta con en este caso con los sindicatos con la patronal y con otras entidades que estaban completamente de acuerdo es porque este puesto había quedado vacante después de la dimisión del presidente hasta esa fecha que presentó su dimisión el pasado 3 de octubre y ni por la somo que entraba en mis planes ocupar esta responsabilidad cuando hablo con Inés y se lo comentó no hay ningún tipo de problema al contrario yo creo que hay una gran respuesta una respuesta positiva por parte de la presidenta especialmente porque como bien sabe todo el mundo y el presidente de la junta así lo dijo me habían planteado posibilidades de incorporarme al gobierno en distintos puestos y yo había renunciado a ello porque tal y como también anuncié no iba a incorporarme al gobierno del Partido Popular y de hecho como le digo el Consejo Económico y Social es un órgano colegiado independiente que evidentemente no hay que ser afiliado ni militante ni diputado ni nada parecido del Partido Popular y el presidente y las demás instituciones que conforman esta institución valga la redundancia han considerado que yo era esa persona de consenso en un momento complicado para que empresarios sindicatos y demás entidades a la hora de llevar a cabo los informes y los dictamen que hay que elaborar cuando se tramita un anteproyecto de ley o un decreto que va a tener una iniciativa en el Parlamento de Andalucía pues han considerado que yo era esa persona idónea de consenso y por eso sencillamente he aceptado pero vuelvo a lo mismo de antes creo que las personas que hayan podido pensar o pedir que yo me diera de baja como afiliado ciudadano que son unos verdaderos ignorantes de la realidad de lo que significa formar parte o ser presidente de un consejo económico y social que en este caso hay en todas las comunidades a nivel nacional y en toda Europa ¿Quiénes son esas personas? ¿El secretario de organización? No tengo ni idea a mí quien me ha llamado el secretario de organización yo no sé quiénes son esas personas ni se me ha dicho pero reitero lo que he dicho anteriormente eso merece a la ignorancia absoluta de lo que este órgano representa en una comunidad autónoma en cualquier comunidad autónoma de este país y del conjunto de Europa así que pues una sorpresa como como lógicamente usted entenderá pero yo siempre he sido leal a mi partido y se me ha pedido esto y yo lo he hecho Juan Marín muchísimas gracias por estar en Hora 25 buenas noches Nada ha sido un placer muy buenas noches La descomposición de un partido en directo Pablo Simón Si lo estamos viviendo ya se ve a través del voto quiero decir cada vez que tenemos una elección entre el 40 y el 60% de los votantes de Ciudadanos que no desertaron antes ya se van y ahora lo que vemos simplemente es algunos restos de la dirección de Ciudadanos que deciden buscar otro acomodo no tiene otra lectura tampoco Elisa Si totalmente de acuerdo esto es el último que apague la luz lo que siempre es un poco llamativo es que esto siempre suele terminar un poco así digamos con los últimos de Filipinas peleados entre sí y como dice Pablo pues intentando el sálvese quien pueda pero bueno es lo que hay Enric Bueno es el final creo que tampoco hay que tan final que los finales los partidos son tristes yo no y habíamos visto unos cuantos vimos el final de UCD el primer gran final de un partido final triste vimos casi el final del PC casi pero también fue triste y ahora estamos viendo el final de Ciudadanos y no vaya a ser que veamos otros finales en los próximos tiempos ¿De quién estás hablando? No, no la política tiene una dinámica la política es una dinámica viva en la que bueno si no aciertas y cometes graves errores pues el sistema de selección que en definitiva la política democrática es básicamente un sistema de selección pues llega un día que el partido nace crece tiene éxito mucho o poco decae y muere Sobre dinámicas vivas la que estamos viviendo en prácticamente todos los continentes hacia la legalización del cannabis el gobierno de Alemania ha presentado hoy un proyecto para legalizar el cannabis contempla que los adultos puedan comprar poseer y obviamente consumir hasta 30 gramos y cultivar hasta un máximo de 3 plantas pero todo va a depender de que haya una autorización europea expresa Ángel Villascusa Si la propuesta del gobierno alemán sale adelante será uno de los países del mundo con una de las legislaciones más laxas sobre el consumo de cannabis en Europa dejará corto a países como Malta o los Países Bajos porque a pesar de la fama de los coffee shops de Ámsterdam los neerlandeses solo pueden comprar un máximo de 5 gramos y la policía puede confiscarlos Malta fue el primer estado de la unión en permitir el consumo de manera totalmente libre lo hizo en 2021 pero solo se puede adquirir 7 gramos cada vez la propuesta germana va más allá dejará comprar y poseer hasta 30 gramos y 3 plantas por persona dice el ministro de Sanidad Karl Lauterbach que el objetivo es que la despenalización sirva para proteger mejor a los niños y jóvenes y también la salud contrarrestando los problemas que surgen ahora al tratar el consumo de cannabis si la medida sale finalmente adelante Alemania se situará en la línea de países como Uruguay el mercado ya existe no lo inventamos nosotros y no estamos para fomentarlo y para difundirlo toda adicción es mala entonces nosotros le queremos robar ese mercado al narcotráfico que en 2013 se convirtió en el primer país del mundo en permitir el consumo recreativo de esta sustancia escuchábamos al expresidente Pepe Mújica lo hicieron decía para luchar contra el narcotráfico en ese país se permite comprar ahora hasta 40 gramos semanales o también se situará Alemania en la posición de los 18 estados de Estados Unidos que la han legalizado como California Washington D.C. y también Canadá que lo hizo en 2018 decía el primer ministro Justin Trudeau en una gira por institutos cuando se legalizó que lo hicieron para controlar mejor el consumo no porque fuera bueno para la salud sino porque si se controla se puede garantizar mejor el origen y la composición de las sustancias y utilizar los impuestos para revertirlo en la sociedad a pesar de la propuesta presentada hoy en Alemania el ministro de Sanidad ha advertido de que la medida está todavía lejos de entrar en vigor aunque se baraja el año 2024 dependerá de la posición de la Unión Europea dicen porque hay dudas con cómo encajarlo con las normas europeas contra el narcotráfico Alemania ya ha pedido a la Comisión Europea que clarifique su postura si resulta negativa advierten no habrá proyecto de ley ¿Qué os parece este camino que están transitando ya varios países progresivamente hacia la legalización del cannabis? Pablo, empiezo por ti A mí me parece un debate muy interesante para ser que los partidos van en la mayoría de países en esa dirección no tengo una posición muy firme ni a favor ni en contra estoy dispuesto a dejarme persuadir pero sí que es verdad que algunos países están reajustando esto fíjate que en Países Bajos quieren hacer que solo los censados en el país puedan consumir cannabis precisamente por el riesgo a generar otro mercado o exportación de sustancias ¿Tienes una posición definida ¿Tienes una posición definida Enric? Bueno, estaba por dibujar una cierta paradoja en la crisis del 2008 Alemania impuso la austeridad a los europeos y en la crisis actual pues bueno no sabemos si habrá austeridad o habrá un poco más de cooperación social y creo que este es el debate que está en curso y el ministro de Sanidad alemán pues quiere que eso se haga con una atmósfera digamos eufórica humeante Bueno, puede habrá que estudiarlo efectivamente estaría abierto a estudiarlo ¿Elisa? Bueno, yo tampoco tengo una postura muy definida esto de legalizar para controlar mejor vale pero a mí también me gustaría ver como si eso es verdad vamos o hasta qué punto eso ha funcionado así pero vamos yo estoy como Pablo yo me dejo convencer pero me dejo convencer con evidencia empírica Punto y 25 Soledad Gallego Díaz Habría que preguntar ya a los gobiernos europeos el español incluido si están hablando con las autoridades de Qatar para explicarles que entre los aficionados que viajarán a ese país con motivo de la Copa del Mundo habrá sin duda un número indeterminado de gays ¿Qué pasará cuando se abracen y besen en público cuando nuestra selección marca un gol o cuando se pasen por la calle cogidos de la mano o abrazados por la cintura? la aclaración es muy necesaria porque según las leyes de Qatar la homosexualidad es un delito penado con la cárcel el ministro de asuntos exteriores británico explicó hoy que ha pedido a las autoridades de Qatar que todos los aficionados británicos se puedan sentir seguros y divertirse pero a continuación ha pedido a esos mismos fans que muestren respeto por el país anfitrión de la Copa necesitaremos un poco de compromiso y flexibilidad por ambas partes se aseguró la respuesta llegó inmediatamente por parte del famoso ex futbolista Gary Lineker ¿cuál es el mensaje? ¿hagas lo que hagas? ¿no hagas nada gay? así que gobierno español ¿cuál será la recomendación para los aficionados españoles? la copa comienza el próximo 20 de noviembre mejor ir aclarando las cosas antes de sacar los billetes ¿no? punto y 25 cerramos aquí abrimos ya el larguero Enric Juliana Elisa de la Nuez Pablo Simón un abrazo a los tres un abrazo cuidaos descansen hasta mañana suscríbete ahora 25 todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde Cadena SER La Radio